Este es un 2012 Volvo S60. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Un turbo cargador Ruedes de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Control de audio en el volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retribuisores laterales con función de memoria Y este vehículo tiene menos de 35.000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo